A todas las niñas de Cali Que están siendo perseguidas por todos los jóvenes de Cali Los no tan jóvenes Me fui pa'l bombe buscando guayaba Por la vereda del mocho y en dos Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no la llave yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no puede hallar Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón ¡Habla, joven! Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Una guayaba salve morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Ururubarara, ¿dónde va Miguel? Ururubarara, fue a buscar también guayaba Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Ururubarara, pero que tenga mucho mentón Pero que tenga, que tenga muchísimo sabor Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Buscando guayaba, buscando guayaba Buscando guayaba, buscando guayaba Por la vereda del ocho y el dos Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Buscando guayaba y buscando guayaba Llegó a guitarrita por fin Después de veinte años Música Música Que tenga sabor, que tenga miedo Guayabita, sabaneta Buscando guayababando yo A ti, a ti, yo quiero una guayaba Buscando guayababando yo Venga y déme una manito Ay, ayúdeme, comando guayababando yo Que ya la volvete, que la volvete No coge y no dice dónde hay Buscando guayababando yo Dime esa guayaba bonita ¿Dónde la encuentro? Buscando guayababando yo Veré en mi caminata Ya siempre voy a darme Buscando guayababando yo Venga y déme una manito Dime dónde está que no Buscando guayababando yo Buscando guayababando yo Buscando guayababando yo Buscando guayababando yo Acompáñame porque me lo voy a darme Buscando guayababando yo Que yo encuentre a esa mujer y la prenda que Buscando guayababando yo Me busco por el monte y por la marqueta Buscando guayababando yo No, 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 no tengo nada más que aparecen de printa Buscando guayaba, ando yo Que tenga sabor y que tenga mento Buscando guayaba, ando yo